Navegando por internet descubrí que soy un leftuber O mejor dicho un zurdotuber porque esto es argentino y acá hablamos español Un zurdotuber sería una persona que tiene un canal de internet dedicado a temas de izquierda Estos canales principalmente se dedican a agarrar pavadas que dice gente de ultraderecha conservadora como Peterson Y desmentirlas punto por punto demostrando que ellos son bastante giles y conspiranoicos Por eso en este acto de zurdaje voy a volver a mi viejo enemigo, el marxismo cultural Pero como ni me acuerdo que era el marxismo cultural me voy a haber obligado a recurrir a la fuente de todo conocimiento que es Wikipedia Porque si cito youtubers todos ya sabemos lo que pasa Bueno pero no demos más vueltas y empecemos a ver que es el marxismo cultural Según Wikipedia el marxismo cultural en su uso moderno es una teoría conspirativa difundida por círculos conservadores y de derecha extrema estadounidense O sea que hasta Wikipedia descansa estos muchachos y parecería ser solo una teoría conspirativa Por eso me veo obligado a recurrir a metapedia Que es metapedia ni idea pero tiene una definición más picante El marxismo cultural también Neomarxismo, no izquierda, liberalismo cultural o izquierda cultural Es una corriente ideológica que interpreta y aplica conceptos marxistas en términos socioculturales en lugar de económicos Utilizando una síntesis de ideas entre Karl Marx y Sigmund Freud Lo que dice esta gente, teniendo como su máximo exponente en América Latina a Laje Porque dicho sea de paso, Laje está citado durante todo el artículo Aparentemente los marxistas un día dijeron Che, se ve que no era la lucha de clases sino que lo que teníamos que hacer era agarrar y cambiar la sociedad O sea destruyendo la sociedad occidental podríamos empezar nuestro plan de conquista Lo cual va a tener un par de fallas que voy a explicar a continuación Pero primero tratemos de ver que tiene esto de cierto Les juro que traté de pararme en los zapatos de un antimarxista cultural Y ver si este artículo realmente podría criticar a la izquierda o la nueva izquierda O el neomarxismo cultural o como ellos quieran llamarlo Pero tiene joyitas como esto por ejemplo La conquista del poder cultural es previa a la del poder político Y esto se logra mediante la acción concentrada de los intelectuales llamados orgánicos Infiltrados en todos los medios de comunicación y expresión universitarios Y acá les voy a mostrar el trucazo de los conservadores Porque por ejemplo esta cita si la buscamos Acá no hay ningún tipo de referencia, nota al pie o de dónde salió todo esto Googleando esta frase solo terminamos en páginas de citas No de citas como Tinder sino de citas de libros Esta página nos indica que esta frase proviene de un libro de citas O sea que probablemente Gramsci nunca haya dicho eso Y esta gente lo está poniendo como prueba de que hay alguien tratando de infiltrarse en la cultura occidental ¿Puede que Gramsci haya dicho esto? Supongo que sí Pero esta persona no tiene manera de saberlo porque nunca dijo de dónde salió esa cita Después pasa a explicar la teoría crítica que esta sería la forma de destruir la civilización occidental Mediante el ataque sistémico a todos sus valores Por ejemplo, valor, el matrimonio Crítica, esa definición de matrimonio es anticuada y proviene de preceptos religiosos Por lo que puede existir un matrimonio o cualquier tipo de unión Donde intervenga la atracción sexual sin ningún tipo de fin concreto Resultado, instalación del matrimonio homosexual Ya empezamos a ver que a medida que vamos bajando en el artículo hay un tinte homofóbico Y spoiler, si siguen bajando hay contenido antisemita que no puedo ni mostrar Porque me van a dejar el video a mí y no a esta gente que está poniendo contenido antisemita Pero a ver, todo lo que dice este artículo o lo que dice Laje o Jordan Peterson Se basa en una interpretación arbitraria sobre el marxismo y toda la historia que surgió después de eso A ver, resumiendo un poco, Marx en el manifiesto comunista lo que está planteando es la desaparición de las clases sociales Según él, el mundo sería un lugar más feliz y sin problemas si agarramos y desaparecemos todas las clases sociales Más adelante, con la caída de la Unión Soviética, vemos que no era tan fácil como agarrar y decir chau clases sociales Porque faltarían otras libertades individuales Cuando Marx plantea el capital, está hablando de un modelo productivo donde había una relación mucho más directa entre capital y fuerza de trabajo Más adelante, cuando aparece la Escuela de Frankfurt y posteriormente los pensadores del mayo francés Van a empezar a reformular la teoría marxista y hasta criticarla Se empieza a hablar más de un consumidor y no tanto de un ciudadano Porque lo que fortalecería los lazos sociales de una persona dentro de una sociedad es consumir La Escuela de Frankfurt tiene una mirada mucho más pesimista y hippie Y va a poner en cuestión todo el iluminismo y en especial a la ciencia Cómo este instrumento que podría traer un beneficio tan grande para la humanidad Empezaría a traer tanta destrucción como las guerras Algo que se vuelve mucho más notorio cuando empieza la Guerra Fría y toda esta carrera por tirarse misiles nucleares Entre otras cosas Adorno va a decir que usamos la industria cultural para adormecernos Y que ya medio que el arte se perdió porque empezó a ser todo industrial Por eso Adorno empieza a hablar de esta desensibilización O de la influencia de la televisión, el cine y los medios de comunicación masivos en las personas Pero tengan en cuenta que esto Adorno lo escribía hace como 60 años y no conocía la sonrisa de Ryujin Esto hoy en día también queda viejo porque parece que el modelo productivo se volvió a modificar Hoy todos se están pidiendo por minar data y las empresas más grandes son las que contienen información de otra gente Y ahora, ¿cómo esto se puede traducir en un plan de destruir la sociedad occidental? Y la respuesta es, qué sé yo, vayan a preguntarle al AGE, no tengo la menor idea Teniendo en cuenta que no leí absolutamente todo lo que se publicó de la escuela de Frankfurt En mi esfuerzo por entender cuál sería el fundamento teórico del marxismo cultural No encontré absolutamente nada que explique este plan sistémico o corriente de pensamiento que planeé destruir el sistema occidental Esto lo señalaba Zizek en el debate con Jordan Peterson Que si quieren pueden ir a ver el video que hice sobre eso El consumismo, la pérdida de valores o cualquier cosa que se les pueda ocurrir Tiene más que ver con el capitalismo y no tanto con el marxismo o lo que proponía el comunismo De hecho el comunismo suprimió un montón de libertades individuales Es más, si agarramos la postura crítica de Adorno Podríamos llegar a decir que esta desensibilización que él denuncia Podría ser uno de los factores por los que hoy el aborto está en boca de todos Porque por ejemplo Bojack hace chistes con el aborto, Zopar también O sea que se podría decir que Adorno tiene una mirada conservadora Pero no sé, esta gente lo ve como un plan para destruir a la sociedad occidental Además sin contar que en toda esta conspiración lo relacionan con la corrección política Cuando no hay nada más alejado del comunismo que la corrección política Incluso Adorno va a decir que el arte tiene que ser rupturista y hasta se pone en contra del arte industrial Habiendo dicho todo esto, podemos decir que estamos ante una nueva teoría conspiranoica ¿Qué diferencia de estas teorías conspiranoicas de las viejas? Es que no tienen ningún tipo de sentido Hay un video de Wisecrack sobre esto que se los voy a dejar en la descripción del video Lo que ellos plantean y que yo también creo Es que antes por ejemplo las teorías conspirativas tenían algún sentido Por ejemplo el falso alunizaje lo que plantea es que Estados Unidos fingió todo para ganar la carrera espacial Como no tenían la tecnología para mandar una persona a la luna Lo hicieron mediante la televisión Cosa que tendría sentido porque la televisión empezó a ser mucho más popular Justo cuando empezó la carrera espacial Si esto es cierto o no, a nosotros en este momento no nos importa O sea lo que sí podemos ver es que hay alguien que se beneficia y tiene los medios para poder llevar a cabo esta conspiración Volviendo al marxismo cultural ¿Por qué alguien querría destruir la sociedad occidental? ¿Para qué? Si agarramos la teoría marxista Sí, él quería reemplazar el capitalismo por el comunismo Y está explícito en todo su desarrollo teórico Ahora si preguntamos quién se beneficia con el marxismo cultural ¿Para qué? ¿Quién lo financia? Vamos a tener un montón de respuestas y nunca va a haber un culpable o un ideólogo Sino que van a nombrar un montón de autores que nunca fueron contemporáneos y están hablando de cosas distintas Si empiezan a indagar en círculos mucho más conservadores van a encontrar gente diciendo que el judaísmo es quien está detrás de todo este plan macabro Dándole una excusa a todas las organizaciones antisemitas para seguir repartiendo odio a lo largo del mundo Ya con todo esto aclarado me veo obligado a volverme un poco autorreferencial Así que voy a tener que poner un gameplay de fondo y contarles la siguiente situación Yo no sé qué tan zurdo tuber o left tuber puedo llegar a ser Porque si se fijan en mis videos nunca empecé a transmitir ideas marxistas o cosas en contra del libre mercado en mis videos Si bien estoy en contra del libre mercado y no creo en él Y si, estoy a favor de los derechos reproductivos y de la diversidad sexual Los videos que hice de izquierda era yo con un micrófono malísimo riéndome de pavadas que encontraba por internet No hacía falta ni haber leído a Marx o a cualquier autor para saber que estaban diciendo pavada En estos videos mucha gente de derecha empezó a decirme que yo trataba de parecer intelectual O que quería dejar en ridículo a quienes criticaban los videos Sin darse cuenta que quienes estaban quedando en ridículo eran ellos solos independientemente de mi video Por eso lo que esconden todas estas teorías conspiranoicas Es una falta de conocimiento sobre cómo funciona la academia Ellos nunca van a admitir que no entienden a Foucault, a Marx o a Dorno Sino que ellos van a decir que están por encima de esta conspiración creada por el judaísmo O los políticamente correctos o vaya a saber quién Sacando a la gente que hace esto adrede y está tratando de generar odio La gente que cae en estos videos yo supongo que es gente excluida del sistema académico O que nunca entendió cómo se lee un texto Cuando dicen cosas como bueno cambiaron la lucha de clases por lucha cultural A mí me dan entre ternura y risa porque no es que se pueda agarrar un concepto teórico Y decir bueno le cambio este pedacito que a mí no me convence y bueno listo tengo una teoría nueva Y acá es donde me veo obligado a hablarle a mis camaradas surdotubers No sé qué tan conveniente es debatir con esta gente o dedicarles videos Demostrando punto por punto cómo se contradicen o cómo dicen payasadas Porque como ya vimos a lo largo de este video no resisten un mínimo análisis Ante preguntas básicas como por qué o quién, para qué no hay una respuesta coherente Podría haber hecho este video sin leer absolutamente nada y tendría el mismo resultado Porque esta gente es quien no puede explicar su teoría Tal vez al aceptar este rol de izquierda virtual nos estamos poniendo en una lógica de blancos y negros Que ellos definen como izquierda y libres pensadores Y lo único que son es gente ignorante o gente llena de odio transmitiendo su mensaje de odio Así que nuevamente no sé qué tan productivo es contestarle a esta gente Tal vez sí es necesario que haya muchos canales mostrando que esta gente está llena de odio Pero qué sé yo, soy un youtuber, no puedo responder todas estas preguntas en un video Y por eso voy a terminar el video acá diciéndoles que pueden seguirme en Twitter, en Instagram Y también pueden colaborar con el canal Entrando a Mercado Pago Ya sé que es muy poco surdotuber pedir plata Pero bueno, vivo en un sistema capitalista Y yo no planeo tirarlo abajo Solo planeo comprarme photocards de idols Uno que otro micrófono, qué sé yo Soy un tipo sencillo Así que nos vemos cuando haga otro video Esta persona me está ayudando Esta persona hace que mi vida sea más feliz y mejor Me voy a suscribir, que no me cuesta tanto